Lunes de la sexta semana del tiempo ordinario. El Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículo del 11 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús no ha dejado de dar signos de su condición de Mesías, pero los fariseos le piden que haga una señal que al provenir del cielo no los deje ninguna duda. Pero Jesús no le gusta que le pidan signos maravillosos espectaculares, como cuando el diablo en las tentaciones del desierto le proponía echarse del templo abajo para mostrar su poder. Sus contemporáneos no le querían reconocer en su doctrina y en su persona. Tampoco sacaban las consecuencias debidas a los expresivos gestos milagrosos que hacía, curando a las personas y liberando a los poseídos del demonio, multiplicando los panes. Milagros que por demás eran mesiánicos. Tampoco iban a creer si hacía signos cósmicos que vienen directamente del cielo. Jesús aprovecha la ocasión para enseñar que los signos o milagros que realiza son acciones de solidaridad y no espectáculos callejeros. Los milagros, pues, no pretenden comprar la fe de la gente. Una fe dependiente de los milagros genera ingredientes sin compromisos. En una palabra, la fe no puede depender de los milagros. Al contrario, son los milagros los que dependen de la fe. Una de las ideas del fariseísmo era que esperaban un mesías triunfalista, en donde los milagros no fueran un signo de liberación del hombre, del pecado, del dolor y de la angustia, sino el signo del poder de Dios sobre sus enemigos. La propuesta de Jesús es vivir en continuo compromiso con la misericordia, lejos de todo orgullo, ambición de riqueza. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. ¿Qué esas son deseos de mando? ¿Seremos todavía de los que piden a Jesús una señal para creer o para amarlo? ¿En qué nos escudamos nosotros para no cambiar nuestra vida? Porque si creyéramos de verdad en Jesús como el Enviado y el Hijo de Dios, tendríamos que hacerle más caso en nuestra vida de cada día. También estamos esperando milagros, revelaciones, apariciones y cosas espectaculares. No es que ya no pueda suceder, pero ese es el motivo de nuestra fe y de nuestro seguimiento de Cristo Jesús. Si es así, le haríamos suspirar también nosotros, quejándose de nuestra actitud. Deberíamos saber descubrir a Cristo en su vida sencilla, de entrega, que pasó haciendo el bien, liberando a los esclavizados por el demonio, curando a los enfermos, convive con los pecadores, como cuando muere en la cruz, igual que en su tiempo, también ahora desconfía de la gente que pide signos del cielo y no les sepa reconocer en los signos sencillos que Él nos dejó. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.